¡Ey! ¿Qué ondita, banda yuto adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy Echav y Echav, entrayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayenes, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Black Ops 3 Efectivamente, papayenes, y bueno, estamos en lo que es, en el modo de lo que es, este, dominio Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida Espero que nos vaya súper bien Y pues bueno, como podrán ver en lo que es, en algunos detallitos Pues bueno, la verdad es que estar jugando lo que es en Black Ops 3, como ya les había yo comentado La verdad es que está un poco complicado El poder encontrar lo que era una partida muy buena O bueno, más, dejen, dejen de una partida buena Si no, más bien poder encontrar lo que era un buen servidor Para poder echar lo que es una muy buena partida Sin embargo, bueno, pues es cosa que no se ha podido Por lo tanto, he decidido agarrar y crear lo que es una partida personalizada Y que de esa forma me estén matando como ahorita pueden estar viendo No, no es cierto, papayines Bueno, de esa forma poder encontrar lo que era una partida Donde pudiéramos estar jugando sin necesidad de lag Sin tener que estar ahí sufriendo a cada rato con lo que es el cambio del host O que hubo conexiones perdidas, etc, etc Entonces, bueno, prácticamente Esta es una partida personalizada, papayines Esta es una partida personalizada Este, donde, pues bueno, realmente Espero que nos vaya, nos vaya muy bien La verdad es que, este, ejecuté Bueno, obviamente puse lo que son algunas configuraciones En cuestión de lo que es, este Puse algunas modificaciones en cuestión De lo que es el host Precisamente para que eso se pusiera más pinche intenso, papayines Así de que, pues bueno Vamos a ver qué tal nos va Porque la verdad es que le puse ahí en modo profesional Entonces la verdad me están dando lo que es en mi pinche madre Pero bueno, entonces Ok, perfecto Ok, toma, 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 toma Toma, 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 toma ¿Por qué? ¿Por qué me carajo? O sea A ver Ok, perfecto señores Bueno, creo que ahí matamos a varios Creo que ahí matamos a lo que son varios papayines Y pues bueno, ahí vienen otra vez Ok, cuidado Perfecto Ok, cuidado, cuidado, cuidado Que todavía siguen aquí Oh, oh, oh Toma 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 No No puede ser Ok, perfecto señores Entonces como les estaba yo comentando Estamos en lo que dicen también en los boot Eh, bueno Como normalmente lo mencionan los boot Que son en modo profesional Así es de que Pues bueno La verdad es que está un poco complicada la cosa Porque vean Como pueden ver La verdad es que van en montón Entonces bueno Así como van en montón Entonces pues bueno Así van a capturar lo que son todas las banderas Y como pueden ver Casi siempre suele pasar Que el pinche mapa ahí Como pueden ver Este, no tiene caso Que yo saque lo que es un UIV Porque bueno Creo que el mapa siempre se la pasa así La verdad es que no sé por qué No sé por qué El mapa siempre se lo pasa así Pero bueno En fin Espero que nos vaya bien Lo que es en esta partida Cuidado Cuidado Que pedo wey Porque mi compa no lo mata Uy Maldición Que pedo wey Porque mi compa no lo mata Ok, perfecto Bueno Vamos acá de este lado Vamos acá por lo que es Charlie Y espero que podamos capturar Lo que es Charlie Papayines Así de que pues bueno Vamos a ver qué pedo Vamos por acá de este lado Y pues bueno Papayines Ahí como vieron anteriormente Bueno pude por fin subir Lo que era el video El especial de los 50 subs La verdad espero que les guste Demasiado Y bueno Espero que también se la pasen Super chido Ya que también mandé Lo que son algunos saludos A los nuevos suscriptores Vaya, ¿no? Entonces bueno Papayines La verdad es que yo estoy Super contento Por esa situación Este Que la verdad Bueno ya somos 50 suscriptores La verdad es que esto Poco a poco va creciendo Estoy super contento Estoy super feliz Con todo el apoyo Que me están brindando Así es de que pues bueno ¿Qué más les puedo yo decir? No, simplemente que Muchas gracias Por haberme apoyado Papayines Muchas gracias Por apoyarme de verdad Y pues bueno Ok, vamos por acá De este lado Que parece que Vamos a tratar De recuperar Lo que es Alpha Vamos a lanzar aquí Y la verdad es que de repente A ver De repente Se ponían medio rejegos Pero Ahorita ya no sé Ni qué pedo Entonces de repente Se ponían medio rejegos Porque como ustedes vieron De repente Así como que todos llegan En pinche manada ¿No? Quita, quita, quita Quita, quita carnal De repente llegan todos En pinche manada Y ya no sabes Ni a quién chingados Atacar Además de eso De que vamos perdiendo Papayines Vamos perdiendo Como pueden ver ahí Porque estamos Bueno, nos están quitando Más bien capturaron Lo que era bravo Entonces bueno Ya es una bandera menos Vamos a tratar de capturar Lo que es Charlie Vamos a intentar capturar Lo que es Charlie Esperando a que no nos llegue Absolutamente nadie Entonces cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Aquí, aquí viene alguien Y lo único que no me gusta Lo único que no me gusta De lo que son Las partidas personalizadas Es de que bueno Tus clases Obviamente bueno La clase que tú elijas La clase que tú elijas Pues bueno Realmente La clase que tú elijas Pues bueno Si está un poquito más Cabrón el pedo Ahí estamos Y perfecto Excelente Papayines Ok, bueno Vamos por acá De este lado Ok, perfecto Entonces como les comentaba Entonces bueno Prácticamente lo único malo De lo que es Las partidas personalizadas Es precisamente Esa situación De que pues bueno Realmente tienes que Tienes que este Modificar lo que son Tus clases Porque pues obviamente Ya no es aleatorio Sino prácticamente Digamos que tú eres el host O tú vendrías siendo Lo que es el host Vaya, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué fue lo que me disparó? Ven a lo que me refiero Papayines La verdad es que La cosa está más pinche intensa Las partidas están Más pinches cabronas Las partidas están Más pinches cabronas Precisamente nada más Por esa pinche situación Papayines Nada más por esa pinche situación De que bueno Le puse en lo que es En profesional Y es por eso Que nos están dando De repente en la madre Así es de que Pues bueno Llegan en montón Y ya no sabes Ni a quién chingados Atacar papayín La neta Ya no sabes Ni a quién chingados Atacar Vamos otra vez A recuperar Charlie Uta madre Creo que perdimos La primera ronda No hay pedo Viene lo que es La segunda ronda Papayines No se me desesperen Viene lo que es La segunda ronda Chingao Entonces bueno La verdad es que Miren ahí como les puedo mostrar Como pueden ver Obviamente los rangos Todos son rangos Así de mi nivel Más o menos Pero todos al lado De cada nombre Dice Atby ¿Por qué dice Atby? La verdad es que no tengo Ni la más mínima Pinche idea Por qué dice Atby Pero como pudieron ver ahí Lo que es este La señal Todos tenemos buena señal De internet Entonces aquí no hay Pinches chingaderas De que lag Y el cambio de host Y que la chingada La verdad Entonces bueno Otra de las cosas Es de que realmente No sé si Te lo tomen en cuenta También lo que son Estas partidas Personalizadas No sé si te lo toman En cuenta Creo que no La verdad Porque bueno Yo no he visto Que salgan así como Que ganaste tal cosa Ganaste una medalla O ganaste esto Ganaste el otro La verdad es que Yo no veo que salgan Ese tipo de cosas Entonces Este Entonces bueno Yo no veo que salgan Ese tipo de De cosas Como así como Tipo desbloqueos ¿No? En cuestiones de Camuflajes Y todo ese pedo Entonces bueno La verdad es que Eso es lo único Que no me late De las partidas También personalizadas Aparte de que No puedes crear Tu propia clase Entonces Papayines Entonces Pues bueno La cuestión es De que Aguas 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 Ahí estamos Entonces bueno Otra de las cuestiones Es de que No sé Obviamente Como les comento O sea realmente No puedes crear Lo que son las clases Y aparte bueno No puedes desbloquear Absolutamente nada Estamos hablando De camuflajes Etcétera etcétera Entonces bueno A lo mejor yo No puedo hacerlo A lo mejor ¿Por qué te echas a correr? ¿Por qué te echas a correr? Entonces bueno La verdad es que Yo no puedo hacerlo Este No sé si Las personas que estén jugando Lo que es en este host La verdad no sé Si lo puedan hacer Si estén este Aguas que ahí van a atacar A mi compadre Son dos Hijos de la chingada Ok perfecto Cuidado Ok perfecto Uy se me acabaron Las balas papayines Se me acabaron Las balas Ok cuidado Entonces La cuestión es esa Porque bueno No puedo desbloquear Lo que son los Este Los camuflajes A mi me aparece Así como tal Así como Advi Pero realmente bueno No sé No sé cómo poner Una partida Donde valgan las cosas Bueno o sea Hijo de la ching Serio Una donde pueda yo Poner este Que realmente valga O sea puedas desbloquear Camuflajes Armas y niveles Y todo ese pedo Entonces bueno La verdad es que Es una de las formas Que encontré Para poder jugar bien O sea sin necesidad De que me esté cambiando Lo que es el pinche host Y también sin necesidad De hacer lo que son Corajes vaya Entonces papayines La verdad es que No sé cómo ponerlo Pero la verdad es que A veces si me desespera El que estás jugando En una partida La verdad empiezas Enrachado Y de repente Así nada más Por sus pinches Tompiates Te cambian lo que es El host Te cambian Uy wey me espantaron Te cambian lo que es El host Y te cambian Pues prácticamente Te cambian todo O sea siempre hay Una interrupción Es el punto Entonces papayines Pues bueno Este eso es lo que Encontré yo De cierta forma Encontré lo que es Esa forma para poder Este jugar Sin interrupciones Uy 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 Cuidado Ok perfecto Hay que tener cuidado aquí Ok Y me parece Que se fue por acá Ok perfecto Aquí está Aquí está Aquí pedo Ah es que Ah es que le estaba Disparando a las Chingaderas esas Ok perfecto Miren ahí estamos Perdiendo lo que es Bravo Quiero que empiecen A capturar Charlie Quiero que empiecen A capturar Charlie Para poder Sorrajarles Lo que es El pinche Este Quiero que empiecen A capturar Charlie O Alfa En todo caso Ahí estamos Ahí estamos Como ya están Capturando Charlie Ahí estamos Ahí estamos Y Perfecto señores Excelente Y pues bueno Precisamente esa era La intención De que empezaran A capturar Lo que es Charlie Uy 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 Cuidado Cuidado Ok perfecto Vamos por acá De este lado Que me parece Que tenemos ahí Ahí estamos Uh 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 Ahí estamos Perfecto Excelente Papayines Excelente ¿Qué pasó con mi Ahí viene 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 De este lado De este lado De este lado De este lado ¿Qué pedo? ¿Pero qué? Ok perfecto Vas a morir maldito No 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 Eso es imposible Carajo No puede ser Chinga No había nadie Compayines No había nadie Papayines Ok venga Vamos por acá Ok perfecto Y Ahí estamos Perfecto Ok vamos por Alfa Vamos por Alfa Que lo más seguro Es que vengan Por acá arriba No sé por qué Tienen esa maña De siempre Venir por acá arriba Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Perfecto Cuidado Cuidado Ok perfecto Y van a venir Por ahí arriba Ok cuidado Que hay uno Allá adentro Ahí estamos Perfecto Papayines La verdad es que Que bueno fuera que así estuviera de chido Lo que son las demás partidas No estaría genial La verdad estaría súper genial Que así estuvieran lo que son las partidas Tomala papayines Y pues bueno papayines No sé cuánto llevamos grabando A ver llevamos 12 minutos Así de que pues bueno papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Ya saben que esos son un poquito más cortos Debido a que las partidas también son un poquito más cortas Así de que espero que te haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Y si te gustó Pues bueno déjame lo que es tu like Y compártelo en tus redes sociales Que la verdad estaría súper agradecido Y si quieres seguir viendo más de este tipo de gameplay Bueno pues entonces Suscríbete a mi canal La verdad estaría Oh oh Súper orgasmeado Súper orgasmeado papayines De emoción Por haberte suscrito a mi canal Así de que bueno papayines Yo me despido Nos vemos en la siguiente conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit papayines Hasta la próxima Chau chau Gracias Gracias Gracias